La empresa Contech realizó la inauguración de la sexta edición de Ecotech 2024 con la participación de pequeños y medianos empresarios distribuidores de tecnología en Nicaragua. Están visitándonos nuestros proveedores, marcas como Epson, marcas como Ablett, como Julie Packer, que es de laptops, que nos están visitando y aprovechan a tener esta cercanía con el proveedor para poder hablar con ellos y ver qué productos o qué innovación ellos tienen para poder comercializar y poder llevar a otro nivel su negocio. Entonces, esta feria básicamente es poder abrir esas puertas a esos distribuidores en temas de promociones, en temas de marcas nuevas que traemos y durante toda esta semana nosotros estamos dando charlas a los mismos distribuidores y ellos pueden interactuar si tienen alguna duda en temas de productos, si tienen alguna duda que ellos quieran evacuar. Entonces, es el momento perfecto en el momento de la charla. Las charlas son de dos maneras. Puede ser a través de webinars, son virtuales o bien también son presenciales. Entonces, cualquiera de los dos, ellos están aprovechando este espacio que tenemos prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este evento se realiza los días 20, 21 y 22 de febrero con el fin de compartir experiencias y potencializar aún más en el mercado las marcas a nivel nacional. Esta feria permite que también las empresas puedan informarse sobre las promociones, descuentos e innovaciones de las marcas. Hola, nosotros venimos desde Panamá, mi nombre es Judith Sinisterra, yo represento la marca Epson a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, Epson viene a presentar nuevos productos, innovar nuevos productos y sobre todo estar muy presente con la campaña de consumo a nivel nacional. Epson en Spotech, pues, siempre ha tenido una participación y todos nuestros canales que participan o que compran en Comtech, pues vienen a esta feria, son más de 100 a nivel nacional. Entonces, Epson siempre... Mira, nos ayuda para, primero que todo, darnos a conocer en el mercado de Nicaragua, ya que como marca la presencia, tenemos 5 años de estar en el mercado, aunque tenemos 30 años de estar creados, pero como te comentaba, al ser una marca que le hacemos a otras marcas, no éramos tan reconocidos. Entonces, ahora poder participar en esta feria nos ayuda a potenciar nuestros productos y que los clientes nos conozcan un poco más a fondo y que puedan ver una variedad más amplia de productos. En este evento se pretende que los distribuidores puedan crecer y diversificar la variedad de productos que tienen en sus tiendas. Estas marcas son líderes en los diferentes departamentos del país. Comtech, empresa líder de tecnología, también brinda la parte de servicio para atender a todos sus clientes y garantizar que cada producto lleve su respaldo y garantía. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Xochitl, Espinoza.